Solo tenemos gente de Chamangá. Becarios de la Fundación. De Lífero, faltaron con aviso. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Vamos a hacer rápido, por favor, una referencia a lo que es el trabajo de esta fundación. Bueno, Chamangá hace 18 años que está en el país y brinda becas a jóvenes, jóvenes entre 18 y 30 años de edad, que tengan una vocación definida, que sepan, que ya tengan claro qué es lo que quieren hacer y que tienen dificultades económicas para dar continuidad a los estudios. Entonces se le brinda una beca de apoyo económico y también de distintos apoyos que ahora vamos a desarrollar para poder continuar los estudios. Se otorga por un año. Es un año con opción a un año más y después Chamangá tiene distintos convenios que acompañan al joven a la derivación. Después de un año quedan, por ejemplo, vinculados al Fondo de Solidaridad o si están estudiando magisterio y profesorado, quedan vinculados al CFE, con las becas del CFE, o si están en el último periodo de la carrera, a través del tutor y del equipo técnico los acompaña para la búsqueda laboral. ¿Son carreras específicas o la que elija quien quiera ser becario? La que elijan. Son carreras terciarias y o universitarias. Incluso algunos bachilleratos tecnológicos también hemos dado becas. Lo importante es que sean vocacionales. Hace, me dijiste, ¿cuántos años que están? 18 años. 18 años, quiere decir que ya hay resultados, hay gente que está trabajando, ¿verdad? Sí, es verdad. El año pasado se hizo una presentación en Facultad de Ciencias, un libro de trayectorias 15 años, elaborado por Marco Superbiel y Teresa Superbiel, también cercanos a la fundación. Y lo que se hizo ahí fue, bueno, contactar a aquellos primeros becarios. Bueno, ¿en qué están? Bueno, fue muy linda la experiencia. Porque becarios con hijos, que siguen trabajando, podemos chequear que siguen vinculados a la vocación. Ahora hay una convocatoria para el año 2019. Exacto. Rápidamente, los requisitos, a dónde hay que inscribirse y hasta cuándo hay tiempo. Ahí va. Ahora es el periodo de inscripción. Hasta el 31 de agosto tienen tiempo. Se tienen que acercar a la página web de la fundación, www.fundacionchamangá.org.uy o a las oficinas del INJU, de Impulsa en el Interior, los gobiernos departamentales o los centros MEC. Ahí tienen información de las becas. Tienen que imprimir el formulario, llenarlo con toda la documentación que se le pide y enviarlo vía correo postal a las oficinas de Chamangá en Montevideo. Canelones 1198 es la dirección. En la web van a encontrar todos los datos y en el Facebook también. ¿Cuántos jóvenes actualmente están vinculados a esta fundación? Y hasta el momento más de 400 becas se han brindado. Cada año se eligen entre 25 y 30 becas. Uno piensa en becas y piensa en el interior del país. Y en realidad esta fundación también ayuda a chicos de Montevideo. Tenemos un caso por acá. Tenemos a alguien de la capital y a alguien del interior del país. Muy bien. A ver de dónde viene cada uno. Bueno, aquí viene la capital. Caterina es de Montevideo. Yo soy de Rivera y este es mi primer año en Montevideo y estudio trabajo social. Estudias trabajo social en el caso tuyo. Yo soy de Montevideo, de la zona de Paso de la Arena. Estoy estudiando tecnicatura en fútbol. Ahora, ¿cuán importante entienden ustedes qué es esta integración? Porque lo intentamos, pero todavía no hemos logrado no separar a Montevideo del resto de la República. Qué importante es este trabajo de integración entre jóvenes de todo el país. Es importantísimo, todos los años, todos los meses, perdón, hacemos la reunión mensual y para mí, por ejemplo, es mi primer año en Montevideo, lejos de la familia y poder estar con jóvenes de distintos lugares, de distintas realidades y compartir. Te vas haciendo amigos y es importante esa contención. Además de la beca económica que ofrece Chamangá, esa como, de cierta forma, un apoyo social, es bastante fundamental. Y visto desde la óptica de un montevideano. Sí, fue un poco más, muy diferente. Yo estaba ya como acostumbrado a lo que es Montevideo, yo nací acá, vivo acá. Y ver otras realidades más del interior del país fue bueno, abrió los ojos a uno. Ver el sacrificio que ellos hacen también de viajar a la capital o a otros lugares a poder estudiar, a poder desarrollarse. Y la verdad que eso también motiva a uno de acá de Montevideo a aprovechar cada oportunidad que tiene. Cuando es una beca, por lo general, no solamente, bueno, estamos hablando de personas que tienen todas las condiciones para seguir una cierta carrera, sino también de personas que valoran el esfuerzo propio de seguir, no descansarse en esa beca, sino de trabajar más fuerte, ¿verdad? Sí, de hecho, siempre los becarios de Chamangá se caracterizan por eso, porque tienen un pequeño apoyo, porque es verdad, a Chamangá no les soluciona la vida, son alrededor de 8.500 pesos por mes que sabemos que no cubre todos los gastos. Pero lo que decía Katherine, el equipo técnico, el tutor, el trabajo comunitario que tienen que hacer como contrapartida, bueno, ellos lo agarran eso durante un año y aprovechan al máximo después para dar continuidad a los estudios. Tienen como esa potencia, esa vitalidad interior que ante una dificultad, bueno, ellos enseguida la sortean. Están apareciendo unos teléfonos en pantalla porque obviamente que el tiempo es tirano en televisión. Igual pudimos hablar de todo un poco. Lo importante es que hay becas para el año que viene, que todavía hay cupos y hay que anotar si hay tiempo hasta agosto en la página de la Fundación. Me gustaría preguntarle a nuestra amiga de Rivera, le mando un beso a su familia, ¿cuánta gente quedó allá? Sí, mi hermano y mis padres. Están a tres. Estarán viendo, imagino, ¿no? Sí, sí. Le mandamos un beso grande. Sí, un saludo a todos. Seguramente la familia va a estar contenta de verla porque al verla en televisión la nena está bien, está acompañada, está estudiando, quédense tranquila. ¿Cada cuánto viajás? 500 kilómetros. ¿Pero cada cuánto tiempo? Ah, una vez por mes, seis horas. Está bien porque te miman más cuando vas por allá, ¿no? Sí, sí. Traes la encomienda, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La encomienda que nunca falte. Muchas gracias por esta visita. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos adelante con La Mañana en Casa aquí en el 10.